Tenemos conexión de nuevo con Doña Esperanza Aguirre, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues muy bien. Doña Esperanza, ¿qué opina usted que Begoña Gómez presione a Sánchez para que destituya a Óscar López y a Hernando por no defenderla suficiente? O sea, parece que todo el mundo tiene que ponerse en modo Óscar Puente o Pachín López para defenderla, ¿no? A ver, mire, yo esto no me consta de ninguna manera y bueno, pueden ser habladurías. Yo creo que lo importante de Begoña Gómez no es ella ni lo que ella opine de otros colaboradores de Sánchez. Lo importante es que su marido no nos da explicaciones de por qué su esposa ha tenido esas intervenciones en algunos concursos públicos o en algunas otras, en fin, expedientes en los cuales se ha concedido gran cantidad de dinero público a empresas participadas o que ha tenido que ver con personas con mucha amistad con ella y eso es lo que nos tienen que explicar. Yo creo que la mujer del presidente de otro día recordaba que Ana Botella, antes de ser su marido presidente, cuando era solo jefe de la oposición, le contrataron en Telecinco para comentar el telediario y se organizó una campaña contra ella brutal y también contaron que la esposa de Mariano Rajoy Viri trabajaba en Antena 3 mucho tiempo antes de que su marido fuera presidente del gobierno y, sin embargo, al final tuvo que dejarlo porque no les parecía bien. Yo lo que quiero decir es que el juez tendrá que decir si lo que la señora Gómez ha hecho, sus actividades, cartas de recomendación, que dice Pedro Sánchez que no son cartas de recomendación, dice que son declaraciones de interés, que yo creo que más bien es exactamente lo mismo una cosa que otra. Pero, en fin, eso lo tendrá que determinar el juez, pero de momento que alguien tan próximo a un presidente del gobierno, bueno, no parece, como dijo ayer muy bien Feijó, ni ético ni estético. Según las resoluciones del juez, Begoña Gómez ya estaría investigada por corrupción y tráfico de influencias. Bueno, pero eso es como se llama, es lo que dice el ordenador del expediente, porque es una denuncia que denuncia a Begoña Gómez por tráfico de influencias y por eso. Es verdad que Begoña Gómez ha nombrado a un abogado, que, como no, ha sido alguien del gobierno de Zapatero, que yo creo que ahora Zapatero es el que más manda en el entorno de Sánchez. Y como es el jefe del grupo de Puebla, pues ya sabemos por qué dice Óscar Puente que esto es el gobierno socialcomunista. Pero bueno, yo no sé qué decirle sobre esto. Pero, por ejemplo, estamos hablando de que su mujer está investigada por tráfico de influencias. Sí, y corrupción. Y corrupción. Ella no podría haber hecho tráfico de influencias si, presuntamente, no estuviera apoyada por el señor Sánchez. Por eso digo yo que... Entonces, en cualquier país el señor Sánchez ya habría dimitido si tuviera un mínimo de principios, ¿no? Bueno, pues yo, por supuesto, como soy muy aficionada a las dimisiones y me parece que en España no dimite prácticamente nadie, eso lo recuerdo a un ministro del Interior, yo creo que era de Felipe González, que dimitió cuando se escapó aquel señor que era el director de la Guardia Civil y se había fugado a no sé qué país y dimitió el ministro del Interior. Pues yo, francamente, creo que el señor Sánchez, bueno, lo que no tenía nunca, yo creo, es que haber actuado siempre en contra de todo lo que dijo que iba a hacer. Este verano dijeron que de ninguna manera la amnistía se iba a hacer porque era inconstitucional y nada más tener que apoyarse en Bildu, bueno, en Bildu, por supuesto, pero en los partidos catalanes, en la Esquerra y en el partido Junts de Puigdemont, pues cambiamos y ahora resulta que sí, que la amnistía es una manera de pacificar lo que llaman ellos el conflicto catalán, que no es más que unos señores que se saltan la ley y dan un golpe de Estado. Entonces Sánchez, con golpistas, con exterroristas, con, bueno, independentistas y comunistas, es con los que está formando el Gobierno, lo contrario de lo que dijo que iba a hacer cuando llegó por primera vez al Gobierno, que jamás podría tener a Pablo Iglesias, a los comunistas en su Gobierno, que con Bildu nada, todas esas cosas que ha dicho, y eso es lo que no puede ser, en mi opinión, que estemos en manos de un señor presidente del Gobierno que hace lo contrario de lo que dice que va a hacer a los electores. Y le voy a hacer una última pregunta. ¿Qué opina usted de la encuesta de Tezanos que dice que el Partido Socialista va a ganar las elecciones europeas? Era justo lo que le iba a comentar. Las encuestas, sobre todo la que hace Tezanos, pues ahora ya no es que el Partido Socialista se esté aproximando al nivel del Partido Popular, ahora es que nos arrolla, nos arrasa. Y bueno, yo por lo que he podido leer en Twitter, parece ser que la encuesta no está bien hecha, porque lo que hay que ver para asegurarse de que la encuesta sea correcta es el recuerdo de voto, y parece que está todo al revés, es que no está ni el porcentaje de participación, ni el recuerdo de voto. O sea, por lo tanto, que no se pregunta lo que hay que preguntar ni a quién hay que preguntar. Pero bueno, es que Tezanos, también lo ha dicho muy bien Feijó, Tezanos lleva ya gastados un montón de millones en trabajar para el Partido Socialista con el dinero de todos nosotros, y eso tampoco está bien. Eso es algo que yo creo que no sé, no sé, pero algo he oído que quizá le van a denunciar. Pues doña Esperanza Aguirre, como siempre un placer tenerla aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un gran abrazo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.